Ya se sabe, tras la tempestad llega la calma y con las tormentas lejos de retamares sólo podía esperarse que el clima propio de este mes se instalase sobre el campo de Alalpardo para facilitar el juego a los participantes en el gran premio. Sólo una tímida brisa recordaba el vendaval de ayer al tiempo que amortiguaba el calor. Un fantástico escenario para resolver una maratoniana jornada en la que todos los participantes, según completaban la inconclusa primera ronda, se lanzaban de nuevo al campo para terminar en el horario previsto el segundo y definitivo recorrido en el que se cumplieron los pronósticos. Con Alejandro del Rey al frente de la clasificación masculina, seguido muy de cerca por Manuel Ruiz, serán 28 los jugadores que se incorporen mañana a la gran final. Entre las chicas, Natalia Asensio y Marta Muñoz son las mejor clasificadas entre las nueve golfistas que han pasado el corte. ¡Suscríbete al canal!